La policía ha detenido a un hombre como sospechoso de ser el pederasta de Ciudad Lineal. Los agentes llevaban más de un año detrás de este depredador sexual al que se le imputan cuatro raptos y otro intento en los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas. También se sospecha que podría estar detrás de otros ataques a menores en los que intentó sin éxito meterlos en su vehículo. En la mayoría de los casos se daba a las niñas con lorazepán y las conducía hasta un piso, luego las lavaba para no dejar rastros biológicos y las liberaba. El peso de la investigación del caso del pederasta lo ha llevado al servicio de atención a la familia de la Brigada de la Policía Judicial que creó un grupo extra que dedicó las 24 horas del día a las pesquisas escudriñando datos, edificios y vehículos sospechosos en busca del delincuente. El principal escollo para los agentes ha sido el hecho de que las víctimas son menores de edad a las que ha sido muy complicado interrogar para que expliquen lo ocurrido. Una de las niñas pasó más de un mes ingresada en el hospital. Tras salir del centro sanitario era incapaz de salir a la calle y siempre que veía a un hombre comenzaba a correr. ¡Suscríbete al canal!